Conforme envejecemos, el contorno y la firmeza de la piel empieza a desvanecer. Cada año que pasa, añoramos la suave y hermosa piel de nuestra juventud. De hecho, las personas han gastado muchos años y millones de dólares para mantener una apariencia juvenil, creando confusión con respecto a dónde obtener soluciones reales para reducir los signos de la edad. Ahora puedes adoptar el aspecto de la juventud con Agelog True Face Essence Ultra, formulado con el poder de Ethersen, el ingrediente para reducir signos de la edad probado clínicamente para mejorar el componente clave de la piel joven. El especialista en firmeza de Nuskin ahora cuenta con ciencia exclusiva que apunta a las fuentes del envejecimiento que llevan a la pérdida de firmeza. Juntos, Agelog y Ethersen ofrecen efectos inigualados para una piel de apariencia más firme. La elastina es una proteína en la piel y el tejido conjuntivo que permite que varios tejidos del cuerpo regresen a su posición original cuando son estirados y para mantener su elasticidad y firmeza. Conforme pasa el tiempo, las fibras elásticas se degeneran y la producción de elastina se vuelve más lenta. Conforme la elastina disminuye, la piel empieza a verse holgada y pierde resistencia. Hola, soy Chantal Bernison, bioquímica e inventora de Ethersen, un ingrediente clínicamente probado para reducir los signos de la edad. Ethersen es una molécula única que tiene el poder de promover una mayor elasticidad en la piel y ayudar a restablecer a la piel a una firmeza de aspecto más juvenil. Estudios clínicos han revelado que después de solo tres meses de usar Ethersen dos veces por día, todos los días, los participantes de edad entre 40 a 77 años mostraron un aumento de 166% en el contenido de elastina. Agelog True Face Essence Ultra está formulado con ciencia revolucionaria para reducir signos de la edad que apunta a las fuentes del envejecimiento que se relacionan con la firmeza. Las personas han gastado miles de años y miles de millones de dólares en búsqueda de la juventud, pero Nuskin ha descubierto la clave para un aspecto, una sensación y una vida de apariencia más juvenil. Con exclusiva ciencia para reducir los signos de la edad, nuestros científicos Nuskin han descubierto grupos de genes jóvenes funcionales que se encuentran ligados al envejecimiento. Al apuntar estos grupos de firmeza, creemos que podemos desarrollar fórmulas para mejorar el aspecto holgado y los contornos de la piel para que la piel se vea más firme y juvenil. En estudios clínicos independientes, después de usar Agelog True Face Essence Ultra durante tres meses, más del 55% de los participantes reportaron mejoras en firmeza general y firmeza alrededor de los ojos en tan solo una semana. Para la semana 12, un 80% de los participantes mostraron mejoras en estas mismas áreas. Estos resultados se encuentran entre los de mayor respuesta a un producto True Face Essence Ultra que Nuskin haya visto para este lapso de tiempo. Agelog True Face Essence Ultra contiene una poderosa red antioxidante que cuenta con CoQ10, carotenoides sin coloros y otros antioxidantes para proteger las fibras de elastina de daños causados por radicales libres y prevenir los efectos del envejecimiento. Aplica Agelog True Face Essence Ultra dos veces al día en rostro, cuello y manos para un aspecto más juvenil y radiante. Simplemente da un masaje a tu piel con Agelog True Face Essence Ultra con movimientos ascendentes y hacia el exterior. Para resultados óptimos, Agelog True Face Essence Ultra puede ser añadido a tu rutina diaria Nuskin. Deja la piel sin definir en el pasado y disfruta de una piel más firme y joven hoy y en el futuro con Agelog True Face Essence Ultra. Agelog True Face Essence Ultra